Hola, buen día, amigas, amigos. Estamos en la cocina fácil, rápida, la cocina de la abuela Keto. Voy a hacer un rico salpicón. Para este corte de carne, que ya tengo cocida, una vez que salió el tapón, la dejé 25 minutos. Mi salpicón yo lo hago con falda de res. Y aquí se las voy a mostrar. Es un trocito que ya está bien cocidito. Esta la voy a deshebrar. Y una vez que la tenga deshebrada, le voy a poner todo lo que yo quiera. Y que tenga cebolla, jitomate, cilantro, aguacate, queso, lechuguita, verduras, las que yo quiera. Y ustedes igual. Yo le pongo más verdura que carne. Pero ustedes como gusten falda o también hay una que se llama concho. Pero a mí me gusta la falda porque tiene menos grasa. Bueno, ya tenemos aquí la carne ya perfectamente deshebrada. Como la pueden observar, no tiene ni gorditos ni pellejos. Y una vez que la deshebré, entonces con la ayuda de unas tijeritas la hice en tiritas más pequeñas. Bueno, vamos a ponerla aquí. Aquí está la carnita. Si ven uno que otro pedacito que digan, ah, está muy grande, pues lo cortan. Puede ser con tijeras, con cuchillo, con lo que quieran. Pero yo, con tijeras me es más práctico, miren. Para que así sea para nuestro bocado. Bueno. Ahora le voy a poner verdurita, de la que ustedes gusten. Puede ser chicharro, puede ser este, pelotitos. Una poquita de pimienta. Vamos a ponerle cilantro. A mí me gusta con cilantro. Pero vamos a ponerle jitomate, bastantito jitomate. Con esto pueden hacer tacos, tostadas, lo que ustedes gusten. Puede ser a mediodía, en un almuerzo, o en la noche viendo nuestro programa favorito. Y una rica torta. Pongo la cebolla de esta manera. Porque a los que no les gustan, pues las sepan. Porque ya en cuadrito, ahí sí ya sería más difícil. Y enseguida le voy a poner la lechuga. La lechuga. Este es un alimento rico, fresco, saludable. Y ahora le vamos a poner aguacate. Pero antes de que les ponga yo el aguacate, le voy a poner un poquito de limón. ¿Para qué? Para que no se oxide el aguacate. ¿Se les antoja? Porque a mí, la verdad, sí. Le vamos a poner aceite. Que me un poquito de aceite, de aceite normal. Un poquito. No es mucho. Y también un poquito de oliva. También muy poquito. Y le vamos a poner sal. Es así, es de a poquito. Porque si no, aquí sí, si nos pasamos, pues ya. Ya, quién sabe qué pasaría. En la noche se hacen su torta. Le pueden poner este, mantequilla, su pan, mayonesa, lo que quieran. Y le voy a poner un poquito de vinagre de chiles. De chiles en vinagre. No mucho. Es nada más poquito. Se le puede poner chile verde. O, este, así, como lo ven aquí. Y queso. Queso del que ustedes gusten. Puede ser panela, cortita. Yo en este caso le voy a poner un poco de cortita. Solamente un poquito. Y si después, este, quiero, le pongo el panela. Este poquito porque como ya le puse sal, no quiero que se me vaya a salar. Y ya, esto es todo. Nada. Lo vamos a revolver perfectamente bien. Y este, y en un ratito más lo vamos a comer. Ya se soy, mmm, saboreándome. Es para decir, buen provecho. Ahora vamos a servirnos. Ya nos transportamos a la mesa. Ahora los invito a que vean cómo quedó nuestro rico platillo. Este queso es queso, este, en panela. La carnita, el aguacate, los trocitos de carne, la verdura. Me faltó ponerle algo que me encanta mucho, 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 pero no tuve. Es rabanitos. Pero también le pueden poner granitos de elote. Todo lo que quieran que lleve una ensalada. Todo pueden ponerle. Y ahora vamos a probar. A ver. Qué tal quedó. Pueden ser con totopos. Con bolillo. En una rica torta en la noche viendo la tele. Para almorzar unos tacos. Con lo que ustedes quieran. Quedó rica. YouTube, Facebook, Instagram. Síganme. Los quiero. Bendiciones. Saludos. Bendiciones. 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 Bendiciones.